Edad, ¿en qué trabaja y lo que se dé el posible nuevo novio de Carolina Cruz? Carolina Cruz fue pillada con quien sería su nuevo amor y muchos ya se preguntan quién es y a qué se dedica. La reconocida presentadora Carolina Cruz es uno de los personajes públicos que más da de qué hablar y es que en ocasiones suele hacer comentarios que generan controversia como recientemente cuando dio a conocer su posición frente a las prótesis mamarias. Asimismo, la vida amorosa de la Vallecaucana es tema de conversación. También cabe recordar que hace casi un año se dio a conocer que su larga relación con el actor Lincoln Palomé que terminó. Ahora, tal parece que la modelo de 43 años se habría dado una nueva oportunidad en el amor y es que en un concierto de Romeo Santos fue captada muy cercana a un hombre. Al investigar de quién se trata, se sabe que su nombre es Jamil Farah y nació en la isla de San Andrés. En su perfil de Instagram, el hombre cuenta con más de 16.000 seguidores y allí se destaca que es amante del surf, la natación y el boxeo. Según algunos portales web, este personaje tendría alrededor de 32 años. En sus publicaciones, destaca su amor por la aviación, la buena alimentación y no solo es seguido por Carolina Cruz, sino también por Gracie Rendón, Mike Bahía, Gabriela Tafur y Laura Archibald. Cabe destacar que hasta el momento ni la presentadora ni el hombre se han pronunciado al respecto. Por lo que la relación por el momento solo es una especulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!